¿Qué los artistas callejeros sobreviven en las calles? ¿Qué tal si en realidad es el arte quien sobrevive en cada esquina? En nuestro segmento cultural vamos a explorar la tesis de Picasso que dice que el arte es una mentira que nos acerca a la realidad. El segmento cultural es un tema de la realidad. El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hay quienes afirman que las calles son el lugar perfecto para que los artistas sobrevivan. Pero, ¿si quien sobrevive en las calles es el arte? En 1999, el registro de la Dirección de Educación y Cultura contabilizaba 49 artistas callejeros en la ciudad. Sin embargo, esta cifra ha aumentado considerablemente en los últimos años. Basta con pasear en parques, lugares turísticos o circular en auto por la ciudad para comprobar que la oferta artística callejera sea diversificada. Ecuador en las redes sociales se oferta como destino turístico para mochileros. Cada mochilero tiene como objetivo vivir cada país con la menor cantidad de dinero y, por lo tanto, demuestra sus habilidades artísticas en los semáforos. Conozcamos a Alejandra Salazar, bailarina argentina. Bueno, vengo viajando, salí de Argentina y voy recorriendo toda Latinoamérica. Hice Bolivia, Perú y ahora Ecuador. El swing es movimiento de, puede ser en este caso, esto que le dicen pajarito, puede ser bandera u otros elementos, que es mover las manos y hacer figuras en el aire con movimiento de las manos. Salí como abierta a ver, podía hacer artesanía también o aprender música. Bueno, también hago danza, que eso lo hacía en Argentina y a veces también lo hago viajando. Y, bueno, esto es lo más parecido a la danza, que es lo que más me gusta hacer. Entonces fue como lo que más me gustó. ¿Nos conceden este baile? Nos vemos la próxima semana en su segmento cultural.